ah está parado, está parado, ahora le chiste a correr carnal, a huevo y no nos da puntos, ¿si? vamos con la mina entonces aquí lo dejamos en el tanque vale no, que me lo quito, no, 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 lo metió primo ¿no? ah, lo metió el compañero che, jugador, me quitaste mi doble, wey pero no hay pedo, no hay pierde, no hay pierde ya guardé esta partida ya guardé esta partida